Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices que tuvo una discreta participación en la época de oro del cine mexicano. La crítica afirmó que tenía todos los elementos para llegar a ser una estrella, sin embargo, algunas cuestiones de su vida personal la llevaron a tomar la decisión de alejarse del mundo de la farándula, dado que la involucraron directamente con la muerte de la también actriz Miroslava, de la cual se han manejado muchas versiones, como la que versa sobre el hecho de que se quitó la vida por el que sería el papá de Miguel Bosé, o que también fue por Cantinflas. Después se afirmó que Cati Jurado había sido la causante. En otra versión, se comentó que no se había quitado la vida, sino que a causa de un avionazo donde viajaba el también empresario Jorge Pasquel, fallecerían, puesto que eran amantes. Nuevas investigaciones periodísticas afirmaron que Miroslava se quitó la vida por Guillermina Green. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Guillermina Green Guillermina Green nace en Sevilla, España, un 22 de enero de 1922. Fue la más pequeña de cuatro hermanos. Sus padres fueron Guillermo Green y Laura López Ochoa y Sergat. Perteneció a una clase social alta la cual le permite destacar dentro de la sociedad sevillana. Esto por su gran belleza, pero sobre todo por las excentricidades de su familia, puesto que Guillermo, su padre de origen inglés, se había establecido en Sevilla cargado de ideas avanzadas para su época. Entre una de ellas, la de fundar el primer establecimiento médico óptico de España con categoría de gran bazar, que incluían todas las novedades y avances extranjeras. Con 16 años de edad, Guillermina vive la experiencia de vestirse de luto por la pérdida de su primer novio formal, el torero Manolo Bienvenido, que fallece en 1938 en San Sebastián. El llanto por el torero convulsionó a la ciudad de Sevilla, que le acompañaba desde Triana hasta el cementerio de San Fernando. Durante un paseo por la ciudad es descubierta por el director Froylan Rey, quien se queda sorprendido por su belleza y le propone participar con un pequeño papel en la película Polizón a Bordo. A principios de 1950, gracias a Jorge Mistral, llegaría esta gran actriz a México donde se convierte en una mujer de renombre. Pasaron solo algunos meses cuando conoce a la bella Miroslava, la cual entabla una relación de amistad estrecha. Incluso Guillermina tenía la libertad de entrar a su casa, cuando Miroslava no se encontraba. Lamentablemente, gracias a esta convivencia se afirma que Miroslava se enamoró perdidamente de la señora Green, la cual de manera determinante la rechazó, pues era heterosexual. Incluso ya estaba en trámites de matrimonio con el famoso productor Guillermo Calderón, con el cual más adelante engendraría un hijo. Se afirma que gracias a este rechazo, Miroslava se quitaría la vida. Lamentablemente, Guillermina Green perdería la vida un 25 de octubre del año 2006 a causa de un paro cardíaco. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.